La universidad es la casa del pensamiento. La universidad es la casa del conocimiento y la poesía es conocimiento y es pensamiento que necesita con urgencia nuestra sociedad. Por eso me parece tan importante ese proyecto que, abanderado por un grupo de estudiantes de la pedagógica, se lleva a cabo en esa universidad. Es un proyecto para aplaudir. Aquel verano yo tenía 20 años y aún no entendía que como la nube para el aire, el hombre fue hecho para la infelicidad. El periódico Aldabón de poesía, universitario de poesía, es una iniciativa inédita en nuestro ámbito, yo creo que latinoamericano. Se inicia en la pedagógica a partir del taller de poesía que se hace todos los años y de un evento que surge de allí, que son las jornadas universitarias de poesía. Para esta edición del periódico, la número 4, tenemos las mismas secciones que hemos venido manejando en números anteriores. Básicamente la sección de ensayo, que en ese número se compone de tres ensayos. Tenemos adicionalmente la antología. La antología, pues como ya saben los lectores del periódico, se llama Circuito Universitario de Poesía. En ella publican estudiantes, egresados y docentes de diferentes universidades de aquí, de nuestro país, de Bogotá, de la universidad pedagógica, pero también de diferentes universidades a nivel hispanoamérica. Porque solo hay preguntas, sellados los labios, apretados los bustos, son las 7 menos 15, nadie lo prevé, voy a morir. Uno de los beneficios enormes del taller de poesía es que los estudiantes que han terminado sus estudios en el campus universitario, continúan, tienen la posibilidad de continuar formándose, continuar con esa orientación del maestro Rafael del Castillo, en un futuro y pues claramente sí para la persona es un proyecto llegar a publicar, llegar a que sus publicaciones sean conocidas por otras personas. Tenemos también la sección entrevista, en este número dedicada al poeta William Ospina. Tenemos adicionalmente la sección casa de libros, es una sección dedicada a las publicaciones recientes. Tenemos tres libros fundamentales, uno que fue la beca de antologías de talleres literarios, que fue concedida a nuestro taller, al taller de poesía de la Universidad Pedagógica Nacional. Para mi padre quien dice que ama, pero su amor es más que un horizonte sin fin. Tenemos también un libro de la Universidad Externado, de la colección Un Libro por Centavos, es el libro de John Fischer al Torre sobre poesía infantil. No hay panorama de la literatura, ni en particular de la poesía de un país, que esté completo sin la presencia de la poesía escrita para niños. Y tenemos también un libro que escribe la poeta Natalia Livinova, se llama Esteparia. Y pues las secciones normales que siempre tienen las publicaciones. Lo que se escribe permanece, la escripta mane. De manera que, más allá de solamente suponer que es una publicación episodica, es una evidencia de la comunicación intensa que se está estableciendo entre la universidad y otros espacios similares a través de sus estudiantes. Mi pasado, mi pasado, mi pasado, mi pasado mañana, pero será lo que tiene que ser. Gracias. 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 Gracias.